Bueno pues, las gargantas en el caso de Vistalegre, que han reventado para recibir al gran capitán del equipo atlético para recibir a José Javier Embrados. El equipo de Atlético de Madrid está muy necesitado de moral, de reorne moral en un momento complicado de la temporada y la presunta de Juan de Vistalegre. Sí, desde luego no podemos olvidar que es una eliminatoria, que son 120 minutos, que evidentemente este es el primer acto de esos 120 minutos, los primeros 60, pero que el Atlético de Madrid tiene que sentar las bases en este partido para pasar la eliminatoria. Es fundamental dominar desde la defensa, es fundamental el papel de la portería, vamos a ver si la portería o la llegada de Jota es capaz de, sobre todo de ese aporte moral de cara a la defensa, de esa confianza en la relación, el trabajo defensa-portería, porque desde luego desde ahí se tiene que construir el éxito para pasar esta eliminatoria. La echada del Atlético de Madrid, que se ha dado dos cita en el recinto carabanchelero. La presentación de Jacob Goyo, decía Alberto que hoy es fundamental el trabajo en la defensa, es fundamental esa capacidad de la conexión con la portería, la portería tiene que aportar, sea Magnital, sea Jota, sea Antonio Díez, tiene que sumar, porque el problema de la portería, más allá de que la defensa trabaje o no, de que la defensa tenga éxito o no, es que la desconfianza cuando no termina de sumar lo que se espera, acaba arrastrando. Sí, sobre todo porque anímicamente merma mucho, si la defensa está trabajando bien, está consiguiendo intimidar al rival, forzar amenazas de juego pasivo, la sensación de que ese último lanzamiento, en esa última acción, siempre acaba dentro de la portería, mina mucho la confianza del equipo. Por eso hablamos de que el portero no solo debe parar, sino que debe tener ese ascendente sobre su defensa en cuanto a confianza, en cuanto a que el marco está bien guardado, de que los balones que pasen, que permita a la defensa pasar o que no pueda interceptar, acaban siendo desviados por la portería. Y en ese sentido quizás esa relación defensa-portería no está siendo buena. Un Atlético de Madrid que cuenta con las ausencias de Adnan Sabanovic, de Josep Massach y de Miguel Sánchez, en el bando berlinés, en el bando de los zorros, falta Bartolo Mujatska con una apendicitis. Sí, es una baja importantísima del conjunto alemán, del conjunto berlinés, porque es el auténtico motor, el auténtico director de orquesta, es un jugador que no tiene mucho lanzamiento, pero tiene una capacidad de penetración y sobre todo una visión en el juego muy espectacular. Es una baja, como decimos, importante. Vamos a ver, porque el resto de jugadores, si bien es cierto que tiene más potencial de lanzamiento, no tiene otro jugador de esas características, tiene mucho lanzamiento, Mark Bult en la derecha, Strensor en Kristoffersen, Ike Romero, Konstantin y Grópulo, tiene argumentos en la primera línea, pero quizás el director de juego, Bartolo Mujatska, es una baja muy importante. Es el elemento diferenciador. Seguramente el único jugador que no tiene reemplazo en el equipo de Dagur Sigurdsson sea Bartolo Mujatska. En todo caso es una escuadra que, insisto, si repasamos los componentes, ahora lo vamos a hacer en un fantástico potencial. Los componentes del Atlético de Madrid. Insistimos, las ausencias, Sabana, Bismasacchi, Miguel Sánchez. Problemas en el extremo derecho, porque tan solo va a estar Roberto García Parrondo. Problemas en el lateral, aunque decía Alberto, que más subsanables con la baja del francés Xavi Barachet. En fin, pero esto es un partido grande. Esto es la nobleza. Y en estas citas vamos a cribar aspiraciones. El equipo del FIUXE, insistimos, quizás no haya un jugador franquicia. Seguramente no está en ese peldaño que ocupan, que perconizan conjuntos como el Kiel o como el Hamburgo, que coleccionan estrellas. Pero es un equipo realmente muy notable. Y para muestro, un botón, su clasificación para las semifinales, para la disputa de la Final Four, donde cayó en semifinales, precisamente, ante el conjunto del Kiel, el preparador de Agur Sigurdsson. ¡Vamos, rojo y blancos! ¡Falma! Aunque el mando es cosa de Bob Hanin, que tiene un poder casi penipotenciario. Nombres propios, ya los hemos destacado y vamos a insistir en ello. El macedonio Kirill Lazzaros, el máximo golador, de hecho, del conjunto del Atlético de Madrid, en lo que llevamos de competición. Es vital, es determinante, es fundamental, el mejor pivote ofensivo del planeta. Hablamos del Irundarra, Yulen, Aguinagalde. Y cuando el deporte se hace talento, y cuando el balonmano decide crear magia, todos en pie, Ivano Balic. Buscamos tres de los destacados en el conjunto del FIUXE. Guadamete Internacional, tipo muy particular, pero un fantástico arquero como es Silvio Ginefeta. Regresa a nuestro país y siempre aporta ese plus de coraje, uno de los grandes brazos de nuestro balonmano, Iker Romero. Y también vuelve a una pista española, el ex de Fútbol Club Barcelona, Constantineltino y Grópulo. Son seis de los nombres propios, pero por supuesto que hay que fijarse en un séptimo. Por la relevancia que tiene siempre, como decían en el Club de los Poetas Muertos, o capitán, mi capitán. José Javier Hombrados. Bueno, pues nombres propios. En un partido que va a dar comienzo y que... Cuya primera bola va a manejar el Atlético de Madrid. Vemos la formación del conjunto alemán del FIUXE de Berlín con ese 6-0. En el centro, Denis Spolerich y Torsten Laen en el centro. Con Constantineltino y Grópulo y Sven Soren Kristoffersen en el lateral. Izquierdo, Ninchevic. Y el número 23, el extremo, el exterior de la derecha, Johannes Selim. El próximo año jugarán el Melsungen. Gerritens y Denis, el Reybel, los galos, los franceses encargados de poner paz y impartir justicia. La primera aparición. El primer siete metros. El mago de split. Bonita la acción en finta de Nikolai Markussen. La penetración de Ivano Balic no recibió ayuda. Y Grópulo desde el exterior, defensivo. Y el primer siete metros del encuentro. Que va a ejecutar el macedonio Kirill Lacharov. Enfrente Silvio Jainez-Beta. Allá va Lacharov. Amagando en una ocasión, soltando brazo la respuesta de Silvio Jainez-Beta. Brazos arriba. Y la intervención del arquero internacional de Utón. Fíjate cómo aguanta arriba, cómo estaba esperando el lanzamiento. Ni siquiera se mueve. Brazo izquierdo arriba, completamente. Mucho vídeo. Y no se es el inquilino del marco de la Mainshaft. Por casualidad. Bola para Tiri Grópulo. Lo dejando para Iker Romero. Lo bola para Svendensor en Kristoffersen. Atlético Madrid que vuelve al sistema defensivo. 5-1. Yuna Skalman en esa posición de avanzado. Jakob Goyun en el centro, en los laterales. Marius Jurkiewicz y Elin Undarra. Julen Aguina Galde en los exteriores. Ivano Balic y Roberto García Parrondo. Bola para Iker. Iker Alibar Vitoriano. La falta que va a sufrir del depredador croata de Jakob Goyun que ve la amonestación. Buenísimo el contacto en esa acción. Iker Romero. La falta de Jakob Goyun. Bola para Iker. Iker que deja para Svendensor en Kristoffersen. Se eleva bien ese lanzamiento. La respuesta del guardabata. Tomás Goyun da la suelva. En esa pelea Iker Romero dejando el esférico para que parezca Iván Ninchevich. Filtrando bola, buscando los 6 metros. El primer tanto para Iker. Estuvo ahí en él la disputa de ese rechace. Se ha hecho daño Julen Aguina Galde. El tanto del vitoriano. Realmente el responsable de los servicios médicos del Atlético de Madrid, Luis González. Está doliendo el dedo pulgar de su mano izquierda. Lo vemos en ese gesto. Ahí se ve que se le ha doblado. La zona de cambio. Sí, pues se va a retirar Julen. A la pista de Edu Fernández. La lucha por ese rechace. El balón para que juegue Kirin Lachanov. Dejando para Iván Valic. Buena para Nikolai Markussen. Recibe Valic. Valic para Kirin. El lanzamiento de Lachanov dentro. El primero para Kirin Lachanov. El primero para el Atlético de Madrid. Vamos a ver el Atlético de Madrid que efectúa ese triple cambio. Ahora ataque-defensa. La incorporación de Edu Fernández. Obliga a hacer un cambio más. Joan Cañé ya se ha incorporado en tareas defensivas a ese lateral. Bueno, parece que le están vendiendo el dedo pulgar de su mano izquierda. A Julen, sí. Esférico para Lachan en Selim. Lo deja para Tini Grópulo. O las besan en Kristoffersen. Pues creo que a Julen se le están llevando. Sí. Malas noticias. El asunto parece algo más grave de lo previsto. Esférico para Iván Valic. Se sienta a Jurkevic. Lo hace Joan Cañéas. También Jakob Goyun. Bola para el Atlético de Madrid. Jugando Roberto García Parrando. Dejando para Lachanov. Bola Valic. Juega Markussen. Lachanov para el Mago. Como llama el Junco Danés. Enviando para Lachanov. El macedonio con la bola. Arturina Amarilla en esa pelea que mantenían en los seis metros. Spoliarici. Es Spoliarici Edu Fernández. Balón para Iván. Bando con Lachanov. Iván Valic. Edu Fernández deja para Kiri Lachanov. El esférico para Nikolai Markussen. Se va a intentar elevar bien ese lanzamiento. La respuesta de Silvio Heinov. Balón para Fiorcé. Muy repetida la acción anterior. El tanto de Spencer en Christopherson. La intervención de... El gesto de Talan desde luego. No hay duda más. Una malísima suerte fortuna con las lesiones esta temporada. Sí. Balón que intentaba enviar Tini Grópulo. Buscando a otro de los que regresa. El balomano español. Torsten Laen. Explorador de Balomano Ciudad Real. Fantástico pivote el Danés. También toda de Tini Grópulo. La respuesta de Bacruzal. Viene exportando la contra. Y bueno, Valic que viene cruzando pista. Dejando para Junas Kalman. Las paventos dentro. Dos iguales. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid además con esa disposición defensiva. 5-1. Arrancada en las acciones de contraataque Junas Kalman. Eso comentábamos tanto la enorme importancia que tiene la defensa. El trabajo de la defensa y la aportación desde la portería de Magnus Dal en la tarde de hoy. Balón para Iker Romero. Jugando con Christophersen. El nuevo Iker. Tini Grópulo. Romero con el estárico. Desde Don Leiband-Ninchevic. Recibe Tini Grópulo que se marcha de su par. A punto de recuperar lo va a hacer el Atlético de Madrid. Se no hay unas calmas. Viene cruzando pista. Aparece el depredador con una ataca. Juega Roberto García. Parrando dentro. Hoy el Atlético de Madrid está corriendo. Sí. Está corriendo porque está defendiendo. Ha robado ese valor. La anterior intervención de Magnus Dal. No lo hemos comentado en la previa. El trabajo defensivo. El trabajo defensa más portería. Tiene que ser fundamental hoy. Aunque sí es cierto que el equipo se encontraba en un buen momento físico. Como decía Iker Romero. Pero quizás no estaba obteniendo los réditos. Porque la aportación en esa simbiosis defensa-portería no estaba siendo. Y que la respuesta de Magnus Dal en el intento de Sosten Line. Vuelve a correr el Atlético de Madrid. Fue a Jürgen y Jacob Goyul. Dejando para Jürgen y dentro. Tres contragoltes. Prácticamente de manera consecutiva. Esecutiva la cartulina amarilla para Iván Vincevic. En esa acción sobre Jacob Goyul en el repliegue defensivo. Jacob Goyul que a pesar del contacto ha estado listo. Ha soltado el balón antes de efectuar los pasos. Evitando así que se interrumpiera el contraataque. Apuntábamos que es un partido importante. Es un partido fundamental para el presente. Para el futuro del Atlético de Madrid. Y como bien reclamaba Talon Duseváyev en las horas previas. El público tenía que ser capital. Y pese a que el día es complicado. Porque la lluvia castiga a Madrid. Solo pita un buen número en el corso de Vistalegre. Esférico para Tim Igrópulo. Buscando en el privote Torsten Line. La falta que va a cometer Ivano Valich. Muy listo Ivano Valich. Vistalegre dentro del área de los 6 metros. Antes de que pudiera recibir el pase de Constantín Igrópulo. Bola para Igrópulo. Dejando para Iker Romero. Romero que busca en el extremo Iván Dinchevi. Defendido por Roberto García Parrón. De lanzamiento. Bola que se pierde para el lateral. La intervención de Magnus Dahl. Bola para Fiux. Juegan los zorros. Allá va Igrópulo. Dejando para Iker Romero. Que se marcha de su par. Forzando la acción. Y hay 7 metros. Despensa interior. Ivano Valich. Un poquito tarde la ayuda. Sobre la penetración de el vitoriano Iker Romero. Ahí vemos el contacto. Muy clara. ¡Ese ruido, Madre! Será el... Rosa el que va a ejecutar este lanzamiento. Enfrente Dahl. Lanzamiento de Igrópulo. El travesaño de la portería atlética. Escérico para el equipo rojiblenco colchonero. Bola para Ivano Valich. Jugando con Nicolai Markussen. Y una Skalman. El junco para Ivano. Regala Charov. Aparece Nicolai Markussen. Fintra bola. Busca a Edu Fernández. Lanzamiento. Bueno, a ver. Cartulina amarilla. Estaba agarrando de la camiseta a Edu Fernández. No entiendo qué protesta la Bursigurso. Dice que no es Cartulina amarilla. Lo va completamente agarrado Igrópulo. Aquí lo vamos a haber repetido. La camiseta a Edu Fernández. Hay bola para Markussen. Dejando para Ivano. Bola para Kiri Lanzaro. Defendido por Tosten Line. Aparece Ivano Valich. Ivano intenta revolverse. Sufriendo la falta. El Benzor en Kristoffersen. Que por cierto volvió el otro día. Después de cuatro semanas de baja. Por problemas en la rodilla. El balón para Lanzaro. Enviando para Ivano Valich. Recibe Lanzaro. Juega con Marcus en la salvento. ¡Ventro! La sorpresión Nicolai Marcus con esa llegada. Bueno, y recupera el balón. Se le escapó a Ninchevic en el intento de saque rápido de centro. En esa acción de contra-gol. El balón para que juegue Jürgen Kevin. La respuesta de Silvio Heinoveta. Regresa Jürgen por cierto. La intervención de Magnus Dal. Ese balón entre Marius Jürgen Kevin y Jakob Kajus. Han sido capaces de recuperar el que se está volviendo de Ivano Valich. Se ha quedado tendido. Vemos la acción anterior. El lanzamiento en apoyo durísimo de Nicolai Marcus. No se lo esperaba Silvio Heinoveta. Protestaba el bandillo regional con el entender que pudo haber. Falta en ataque. La intervención de Magnus Dal sobre el lanzamiento de Ivano Valich. Que ya lleva cinco. Un 62%. Que dure. A Iker. No voy a decir a Iker, no. A Jürgen Laginagalde que ha retornado. Al banquillo. Tengo para Iker Romero. Al suelo Ivano Valich. Y va a haber cartulina amarilla. Ahora Roberto García Parrondo. Por esto que vamos a ver. Más que por esto por la acción previa sobre Ivano Ičević. Bola para Johannes Selim y la falta en ataque. La falta en ataque de Johannes Selim. Viene cruzando pista de Mano Valich. Dejando para Jürgen Ičević. Que abre, intenta hacerlo. La comuna fin de Johannes Selim juega con Iker Romero. Iker para Selim. Que envía bola. Bueno, el contra del golpe es muy mío. Bola para Joan Cañellas. Y este también es muy propio de mi persona. Balón para el Fiukse. Bueno, pues se suceden los errores. En una y otra área. A ver quién pausa un poquito. Tres pérdidas de balón de manera consecutiva. Ahí vemos cuatro de Fiukse. Berlín tres. El conjunto rojo y blanco. A Julian se le ha ido el dedo. De la mano izquierda. Vamos a ver si puede aguantar. En el momento está en el banquillo. Hoy es un día en el que tiene pinta de que hay que... Si hay un día para correr riesgos. Seguramente se oye que sufrir. El tanto de Iker Romero y el tanto del vitoriano. Que de momento está... Acertado. Sí. Con esta la acción además. Ese cruce de Igrópulo. Soltó Jakob Goyun un poquito antes. A M. Marius Jurkiewicz estaba descolocado. No vio que su oponente directo iba al cruce. Procurrió el error defensivo de Jakob Goyun. Balón para Ivano Malic. 5-3 en el luminoso del caso de Vistalegre. Ida de los octavos de final de la VILAX. Recibe de Nicolai Markussen. Juega con la charla. Lanzamiento a la respuesta de Silvio Heine. Veta rechace para Roberto García Parrondo. De nuevo Heine Veta. Al que le sobran muchos gestos pero que es un portero fantástico. Estadística de lanzamiento. De relevos en el conjunto teutón. Se incorpora Eugenio Pevnov. Koli Aloffler al extremo izquierdo sustituyendo a Iván Nietzschevic. Y el ruso Pevnov a los 6 metros. Hay bola para Eike Romero. Recibe Pevnov. Jugando con el tino y glóbulo. Bola para Svensson y Kristoffersen. El esférico para Johannes Selim. Que se eleva. Viene ese lanzamiento. Metió la lleva de los dedos. Magnus Dahl. Balón para el Atlético. Juega Ivano. Recibe Vali. Lanzamiento. Cuesta de Silvio Heine Veta. Ella lleva 5 también. Perigo para Kristoffersen en ese lanzamiento. Y Magnus Dahl. Bueno pues inspiradísimo en los guardametas. Se le decía que hoy era el día para aparecer y está apareciendo. Fíjate. Las estadísticas de selección separan a cada uno de los guardametas. Ambos en el 55%. Balón para que juegue el Atlético de Madrid. En pista. El irundarra. Juren Aguinagalde. Vamos a ver cómo responde ese dedo de la mano izquierda. El esférico para Kirill Lazzaro. Que se eleva. Dejando bola. Buscando a Juren. Precisamente el intento de Juren. Fíjate. Qué bonita la acción de Kirill. De Kirill Lazzaro. Cómo en el bote. Permite que se coloque Juren Aguinagalde. Para posteriormente emparejarle con el exterior defensivo. Y por tole a Lofla. Tiene ser los contradores. Lleva Joan Cañellas a los 7 metros. El segundo lanzamiento de 7 metros. Que va a ejecutar el balonmano Atlético de Madrid. Allá va el campeón del mundo. Joan Cañellas. El lanzamiento dentro. Marcó Joan. Joan Cañellas. 6-3 en el luminoso. Hay bola para Iker Romero. Sufriendo la falta de Juren Scalman. El esférico para Tostenlaen. Bola para Iker. Se sentará Laen. A la cancha. Phevnov. El que recibe el esférico. Jugando con Igróbulo. Kristoffersen. Ruge en las gargantas de la hinchada rojiblanca. Esférico para Iker Romero. Sufriendo la falta. Golpe franco. Juega Phevnov. Con Iker. Señalando acción. Taba elevarse. Forzaba el lanzamiento. Tanto que no va a subir al marcador. Que había caído Iker Romero. Antes de soltar ese lanzamiento. Habrá golpe franco. Para el conjunto berlinés. Juega Iker. Brazo arriba de los colegiados. Y el tanto de Iker Romero. Es el tercero que lleva. De los cuatro que ha notado Fjux. Comenzar el repaso a los refranes. No hay peor cuña. Que la de la propia madera. Pero. En esta ocasión. Se había quedado muy hundido. Jakob Goyun. Permitiendo la llegada de Iker Romero. 6-4. Balón para Roberto García Parrondo. Que juega con la Charov. El balón para Nikolai. Markussen. Bóngala para Roberto García Parrondo. Intentando marcharse el lanzamiento. Que se marcha por encima del marco. Acción que se va a saldar. Con la infracción que sufría Roberto. 7 metros. Y que vale un 7 metros. Había quedado muy enganchado Iker Romero. En la acción de desmarque del pivote. En el retorno. Lo encaró perfectamente Roberto García Parrondo. Buscando ese uno contra uno. Ahí lo vemos como le supera por el punto fuerte. Y ese empujón. Y dónde están los pies de Iker. Sí, de Iker. Los 7 metros que son claros del jugador vitoriano. Abastamiento de 7 metros. Que volverá a ejecutar Joan Cañillas. Frente. Lo Jaino Veta. Allá va Joan. Amagando Joan Cañillas. Hace meto. ¡Dentro! El segundo de manera constitutiva para Joan Cañillas. El séptimo para Baromar en el equipo de Madrid. Muy seguro Joan Cañillas de los 7 metros. Ahí vemos como aguantó. Lanzamiento en caída. Para superar a Silvio Jaino Veta. Y tenemos tres de renta para el equipo rojiblanca colchonero. Para Joan Cañillas. Recibiendo Borguelun. Dejando bola para el Grópulo. Borguelun jugando con Iker Romero. Falta de Roberto García Parrondo. Golpe franco. Juega Pevnov. Con Iker que se marcha. Para Pevnov. Al suelo el ruso. Golpe franco esférico para los zorros de Berlín. Habrá que secar la pista en la zona donde ha caído Jany Pevnov. Y de momento Ecuador de el primer periodo. Mucho trabajo está teniendo Roberto García Parrondo en este inicio de partido. Está buscando mucho esas acciones de Iker Romero. Intentando emparejar a sus pivotes. Antes Lae. Ahora Pevnov. En esa acción dos contra dos. Está buscando reiterativamente una y otra vez el ataque berlinés. A parte que ya se ha solucionado el problema. Y ven la estadística de la intervención del acierto de Magnus Dahl. Esférico para Iker. Lanzamiento de Iker Romero que se marcha por encima del marco. O Jakob Goyun. En el caso ese balón seguirá en poder del equipo. D'Agur Sigurdsson. Juega el tiro y Grópulo. Con Borguelun. Volaba. Que manejaba Borguelun. Que se ha quedado en tierra de nadie. Sin alternativa de pase y que cometía los pasos. Por eso comentábamos que la baja de Jadzka es importantísima. Borguelun es un jugador más habituado en tareas defensivas. No es un buen director de orquesta. Y la baja de Jadzka, sobre todo en el juego combinativo, hace muchísimo daño. Porque este jugador de primera línea como es Poleric. Tampoco es un buen director. Hay bola para que juegue Ivano Balic. Dejando para Markussen. Kirill Lacharov. Markussen. Aparece Ivano. Ivano que arranca. Ivano deja para Nicolai. Hay esférico para Kirill Lacharov. Buscando posición. Mira ese lanzamiento. Está bien validada. Había sufrido falta Denis Sponjaric. Que es el que juega montado contragolpe. Dejando para Borguelun. Llega la carrera. Envía balón al banquillo del Atlético de Madrid. Esférico para el equipo rojiblanco. Lomo lo para Yunas Calma. Lanzamiento dentro. Y no en exclusión. Sí, sí. Porque además tenía... Y Silvio Jaime Betta montando el... A Calma porque el balón creo que le ha pasado cerca del rostro. Pero claro, estaba... Estaba completamente desequilibrado. Había recibido el contacto de Yunas Calma. Perdón, de Constantini Grópulo. Se hizo que no pudiera precisar el lanzamiento. Pero bueno, siempre hay un poco más de teatro que otra cosa. Habíamos repetida la acción. Como pone el balón en juego Ivano Balic. Y en esa contra hay una escalma de aquí. No tiene la bola que protesta. No, porque... Lo han lanzado. Soltado el balón porque si no caía dentro de los seis metros. Bueno, pues la primera superioridad para Atlético de Madrid. Con cuatro de renta para el equipo rojiblanco. Conchonero esférico para que juegue Marc Bult. El balón para el tulipán. Buscaba Johanes Selim. A punto de recuperar Ivano Balic. Selim con la bola. Lanzamiento. Con toda la fortuna del mundo. Llegó el tanto de Johanes Selim. Un balón prácticamente que había robado el Atlético de Madrid. Se rechace. Acabó en las manos de Johanes Selim. Como ahí se le escapa Ivano Balic. Sigue a tocar el balón dos veces. Se que el año que viene también tiene pinta que va a iniciar renovación de plantilla. Se va a perder a algunos jugadores. Jorge Lund se marcha al bodo noruego. Y Marvul al Gummerbach. Además delante se ha apuntado Johanes Selim que se va al Melsungen. Bola para Joan Cañella. Vineron los cambios en el equipo rojiblanco. El intento de Marcus en el tanto del danés. Y en el Atlético de Madrid. En esa superioridad numérica. Moviendo el balón. Dándole continuidad. Ahí vio la fijación de Joan Cañellas. Y el lanzamiento de Marcus en prácticamente el de 7 metros. Inapelable. El gigantón danés. Poniendo el 9-5. De nuevo 4. Hay bola para que juegue Borgelun. Dejando para Marvul. Borgelun. Buscando de nuevo al holandés. Bola para Johanes Selim. Enviando ese esférico. Y el intento de Koli Alofla. Que había corrido la línea. El problema es que está corriendo la línea con mucha comodidad. El Atlético de Madrid ha adelantado un metro. Ese bloque defensivo. Esos cinco jugadores que estaban atrás en la línea. Vio que el desdoblamiento completamente solo. Lanzamiento claro de Koli Alofla. Todavía 10 segundos. Le restan al Atlético de Madrid de superioridad. Recibe Kyl Olazano. Lanzamiento de Kyl Olazano. Y siguiendo esa bola a la cepa del poste. Llega el tanto del Macedonio. Ya recupera jugador excluido el Crux de Berlín. Vemos como jugó la superioridad con pivote muy abierto. El error de cambio. Una de las ausencias. Andan Sovanovic. Operado recientemente de su rodilla. Espérico para Igrópulo. Jugando con Borgelun. Recibe Tino. Llega Igrópulo. Se eleva. Filtra balón buscando a Eugenipe Fnov. La pelea con Mariusz Jurkiewicz. El tanto de Eugenipe Fnov. Que es un fajador. Y que además va a cobrarse la acción. La exclusión. De Mariusz Jurkiewicz. El polaco. Que bien se agacha Eugenipe Fnov cuando recibe. Vemos el pase de Konstantini Igrópulo. Como recibe el balón. Y en ese giro. Supera a Mariusz Jurkiewicz. Y al cual. Además consigue sacarle esa exclusión. Bueno pues la primera superioridad para el conjunto de los Zorros de Berlín. Espérico que maneja. Joan Cañellas. Ando con la chat off. Cañellas deja para Júnez Kalman. Problemas para Júnez y recuperación para Fuchs. Bola para Silvio Hainer-Betta. Hay que pasar este pequeño momento de apuro. El problema es que el Atlético de Madrid ha recibido dos goles en superioridad numérica. No ha podido sacar ventaja de esa desigualdad. Luka Nígrópulo. El lanzamiento de Nígrópulo. La respuesta de Magnus Dahl. Hay balón para el Atlético de Madrid. Jugando Joan Cañellas. Pidiendo calma, tranquilidad, pausa para que corran los segundos. Recuerden el Atlético de Madrid. Con uno menos en pista. Buena. Nicolai Markussen. Hay esférico para Roberto García para Rondo. Lo deja para la chat off. Cañellas. Pega Júnez Kalman. Bola para Nicolai Markussen. Encarando, dejando bola para Joan Cañellas. Aparece Nicolai Markussen. Dejando para Kirin. Se eleva Kirin el lanzamiento del Macedonio. Esa bola que ha rozado un defensor de Fuchs. Bueno, ya puede hacer Silvio lo que quiera que se valore. No llegó a tocarlo. Silvio Gaines Betar. El árbitro de fondo no había visto. Fíjate cómo hay. Levanta el dedo pulgar. Saque lateral para el Atlético de Madrid. 35 segundos para que el Atlético recupera el excluido. Cuando juega Kirin Lachanov. Enviado para Roberto García para Rondo. Roberto para Lachanov. Se eleva Lachanov. Hacía volar a su parma al suelo. No hay falta. Golpe franco. Una pareja internacional francesa. Gerritens y Dennis Reibel. Dennis Reibel. ¿Ya lo habías comentado? Sí, lo habías dicho ya. Pero tú no te preocupes. Estoy acostumbrado a que ignores casi todos mis comentarios. Otra pérdida. Otra pérdida en una acción similar a la de Hewna Skalman. Esta vez Nicolai Markussen. Y en el contragolpe el que acaba anotando. El Johannes Selim. Johannes Selim. Lo va a recuperar en apenas 5 segundos. El Atlético de Madrid. Jugador excluido. El parcial de 0-2 que han anotado el Fibs de Berlín. Eso comentaba muchas veces. Esos pequeños detalles en estos partidos. Las desigualdades numéricas. El acierto en los 7 metros. La última superior del Atlético de Madrid. Se saldó con un 2 iguales. Esta última con un 0-2 para el conjunto berlinés. Que en ingresa a la pista David Evis. Recibe Joan Calleña el adaptamiento. La respuesta de Silvio Jainez-Beta. Se había vencido a la derecha. Pero creo que con las piernas. Dejó pierna izquierda atrás abajo. Tapando ese ángulo. Desvió el lanzamiento de Joan Calleñas. Bola para Markussen. Dejando para Joan. Esférico para Lachanoff. Recibe Joan Calleñas. Deja bola para Roberto García. Para Rondo. Roberto que busca en el pivote. La pereza de Júnior Agnagal. De la recuperación de Torsten Laen. Ahí bola para Denis Spoljeric. Montando contragolpe. Rápido repliega Atlético. Bola para Bergelun. Ahí el límite de los pasos Denis Spoljeric. Está mucho más atascado el Atlético de Madrid. Lleva tres pérdidas de manera consecutiva. En los tres últimos ataques. Lleva siete ya. Lo que llamó el partido. Muchísimas pérdidas. Por seis de Kjubse. Recibe Borgelun. Dejando para Eike Romero. Constantín Higrópulo. También todo Higrópulo. Había parado Magnital. Pero hay siete metros. Acción de... Este hombre de Nicolai Markussen. Momento de apuro para el Atlético de Madrid. Unos siete metros claros de Nicolai Markussen. Y que es Romero que se dispone a intentar transformar este siete metros. El segundo que va a ejecutar el conjunto Perrinés. Primero se topó con el travesaño de la portería del Atlético. Biker. Portería para Dal. Ahora va el victoriano. El lanzamiento y la intervención de Magnus Dahl. Pues el niño de Cala. En una estadística que precisamente no estaba siendo el fuerte de Magnus Dahl desde el comienzo de temporada. No sé si no recuerdo que haya detenido algún siete metros en los dos de temporada. Qué buen momento para hacer la primera. La bola para que juegue Joan Cañellas. Markussen, Lazzarov. Nicolai Markussen busca a Julen. El intento de Julen Aguinagalde. Ahora movió muy bien el balón al Atlético de Madrid. Llegando el balón hasta ponerlo en siete metros de Julen Aguinagalde. Completamente solo, pero se topó con el poste de la portería de Hainez-Betta. Que es cuidado a subir el contraataque. A subir el contraataque. Es cierto eso. Casi un cliché en el vuelo de Hainez-Betta. Biosférica para Iker. La acción de Kirill Ocharov. Se ha golpeado el rostro de Iker Romero. Disculpa. Un golpe involuntario en esa acción. La izquierda golpeando la cara de Iker. Ola Pefnov para Iker Romero. Se eleva Iker. Ocupándose con Jakob Goyun. La falta del croata. Golpe franco. Recibe Iker. Iker que encuentra Porgelun. La acción de Porgelun. El lanzamiento en el noruego que se estrella contra el travesaño. Y de momento la aportación ofensiva de Porgelun. Aunque por otra parte tampoco se le puede exigir. Sí, es un jugador por ejemplo que la última temporada será el que prácticamente no ha tenido minutos en el ataque. Es un jugador eminentemente defensivo. Eminente e intensamente defensivo. Ola para Joan Cañellas. O Nicolai Marcosen. Joan Cañellas. Ola para Marcosen. Marcosen busca Julen. La acción de Julen dentro. El paseo de Quina Gande. Esta vez nos perdono Julen. El pase precioso por encima de la cabeza del defensor. Y lo hemos repetido. La acción previa. En este pase precioso. A ver, tiempo muerto solicitado por Bagur Sigurdsson. El preparador Refugse. Que solicita el tiempo muerto. Einfach weiter arbeiten. Wir kriegen die chancen. Die einfach verletzter Benutzer. Sennotar zurücklaufen. Und trotzdem hier hinterbleiben. Das ist nicht bis jetzt vom Rückrund. Die Waffen nicht hier vom hinten. Kompakt gehen. Und aufpassen auf die Besse zum Kreis. Die Kette Axel mit vorne. Und ein Laufen machen. Von eins oder zwei. Vier, zwei Stellen. Und los. Nach außen gehen. Wir waren jetzt einmal nach außen. Sofort 7 m. Komm herz. Kabel C. Kabel C. Kompakt gehen. Und los. Schneller Ball. Bueno, buenas indicaciones de Dagur Sigurdsson. De los cuales no nos hemos enterado muy bien. Llegamos el pase anterior de... Fantástico de Nikolai Marcosen sobre Julen. Nadine Gande. A ver, no, esto en mi clásico... Comentario de... Alberto. Traduce. A ver, como es que... ...de mi padre en el ruido. Básicamente. Balón para Higrópulo. El que ha regresado a pista es... Svensson en Kristoffersen. Es un grandísimo jugador. Que tiene pinta de que... Obviamente esas cuatro semanas de una actividad... No lo tienen en el mejor momento de forma. Otra vez con muchísima fortuna. Es el ferrico que acabó... En el extremo. El tanto de Collalofla. Mucha fortuna. Había interceptado ese pase perfectamente. Marius Jurkiewicz. Metiendo ahí mano derecha para interceptar ese balón. Pero... De nuevo acabó en manos del rechazo de un jugador alemán. El extremo Collalofla. No perdona. Poniendo el noveno tanto en el casillero del equipo berlinés. Arriba en todo caso al Atlético. Recibe Joan Cañellas. Busca a Julen. Julen que intenta girarse sufriendo la falta. Golpe franco. Un balón para Joan. Recibiendo Cañellas. Deja para la Charov. Se le va a lanzar al lanzamiento. La respuesta de Silvio Jainoveta. Un balón para Fuchs. Se viene la carrera Borguelun. Acción del noruego. Encontró otro especialista defensivo como Denis Spoljaric. Y el tanto del... Ha cometido un error aquí al Atlético de Madrid. Y vino Julen al cambio. En pleno contraataque. La entrada de Goyuk fue un poquito tardía. Aquí vamos a ver la acción. Como por el carril derecho donde aparece Spoljaric. Ahí llega un poquito tarde. Deja con Coyun en ese cambio. Que aprovecha ese espacio. Para notar. Se aprieta el marcador. Apenas un arriba del equipo Atlético. El intento de Marcus en que se marcha. Directamente fuera. Y tiene Boracirche para poner las tablas. Y en acción el lanzamiento claro de Nicolai Marcus en pero no precisó. Había engañado completamente a Silvio Jainoveta. Pero no se marchó fuera de la portería teutona. Especa para Borguelun. Bola para Kristoffersen. Jolia Lofla. La redonda para el tiro y Lofla. Tentando marcharse de Jakob Kowt. Tiene ese lanzamiento al rechace. Y el intento de Jolia Lofla que se ha marchado directamente fuera. Ahora hay dos minutos. Pues creo que para Higrópulo. No hemos visto la acción. Imagínalo con las protestas. Ha sido por protestar. Y es la segunda exclusión de... De Higrópulo. Superioridad para el Atlético de Madrid. Quien recibe es Kirill Ozanov. Cuando con Joan Cañellas. Oh, parece Nicolai Marcus en. Marcus en buscando en el extremo David Evis. Tiene la pareja arbitral que... El pase de Lofla recibió fuera del campo. Del 40 por 20 de David Evis. Y es la octava pérdida del Atlético de Madrid. Aquí vemos el rabagolbo. Está bachando Talán a Nicolai Marcus. Bola para Borguelun. El Atlético de Madrid que tiene que apretar. Los minutos 45 segundos que restan. Está en superioridad numérica. Ha caído Borguelun. El reloj que se ha parado. Para que se seque la pista. En la zona donde ha caído el jugador noruego. Este precisamente. Se sienta Johannes Selim. A la cancha de Jenny Pepnov. Esférico para Mark Bult. Ando con Kristoffersen. Mark Bult. Juega Jenny Pepnov. Allá va el holandés. Bola para Kristoffersen. Bola para Jenny Pepnov. Recibe Colla Lofla. Lofla para Mark Bult. La falta en ataque cometida sobre Roberto García Parrondo. Balón para el Atlético. Al que le restan todavía 51 segundos de superioridad. Se ha hecho daño en el tobillo derecho. Roberto García Parrondo. Todavía. Interpuesto en la trayectoria de Mark Bult. que arrojó al extremo madrileño. Es un tobillo. Intuyo que precisamente problemas de Roberto García Parrondo. Harán temblar a Talan. Porque es el único extremo derecho que tiene. Recordemos que Senna Sachs baja por lesión también en un tobillo. De hecho en los partidos donde no ha actuado Roberto ha tenido que jugar un pivote en la posición. Bola para Lacharov. Dejando para Roberto García Parrondo. Allá va el Macedonio. Se le va a lanzamiento. La respuesta de Silvio Jainez-Betta. Porque ahora se va a encontrar el colegiado del partido. Y Jainez-Betta que... Si no me equivoco... Lleva 10. Lleva 10. Ha ubicado el 39 por ciento para ambos equipos. Único para Koli Alofla. En la boda para el Atlético de Madrid. Todavía 12 segundos con uno más en pista. Aparece Joan Cañellas en lanzamiento. ¡Dentro! En un costa-costa. De hecho Joan Cañellas aprovechó ese pasillo. Había recupera jugador excluido. Habíamos repetido la acción como el solo. Arranca. Llega tarde Marmult. Anota la penetración. Ventaja. Dos goles del Atlético de Madrid. Si no me equivoco. Es la primera superioridad que gana el conjunto. Sí. Rojiblanco. Dos arriba para el equipo atlético. Maridano Americanista. Dentro ya del último minuto estamos. Con bola para que juegue Marmult. El holandés que envía a ese esférico para que reciba Koli Alofla. Aprieta en defensa el equipo rojiblanco. Aprieta en las gargantas atléticas. Juega Marmult. Se va a levar el lanzamiento por encima del marco. Ahí bola para el Atlético. Balón para el equipo rojiblanco. 40 segundos menos ya llegamos al descanso. Balán apurará para pedir tiempo muerto. Me imagino para preparar una última acción. Bola para Marcuse. Recibe David Evis. Nicolai Marcuse. Ahí está. Tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por el entrenador del balón. Lo restan 28 segundos. Sí. Según el marcador del electrónico del pabellón, así es. Habla el preparador kirguizo del equipo rojiblanco. Cada 28 segundos. Tranquilamente empiezas. Metes a doble pivote a David. David no juega. Juega Jonas. Perdón. Vale. Última jugar. Metes a Jonas a doble pivote entre 1 y 2. Con Nico empieza entre 2 y 3. Entre 1 y 2. Empieza Nico con Juulia. Está fuerte. ¿Ah? Está fuerte, no. Se va a poner por ahora. Da igual. Da igual. Y se mueve a Cañi. Una vuelta. Pero primero. Y luego pones a Juulia entre 2 y 3. Y empiezas a sacar. O a Nico o a Kiro. Y continuidad de Chilo sin miedo. ¿Vale? ¡Vamos! Venga, tío. Suerte. Por el atrás. ¡Vale aquí! ¡Vale! ¡Kiro! Una vuelta. Bueno, pues viendo el último tanto conseguido por Joan Cañellas. Las indicaciones de Talan. Van a preparar esta última acción. O una de las últimas acciones del primer periodo. Bola para Joan. Bola con la Charov. Recibe Cañellas. Bola para Marcussen. Esférico para Joan Cañellas. Enviando la redonda. Busca Juulia. Se gira. Bueno, han quitado pulsando. Ese balón largo lo va a recuperar Nicolai Marcussen. Todavía resta en 7 segundos. Vino a la carrera. Juulia Naginaga. El lanzamiento de Juulia. ¡Dentro! El tanto de Juulia Naginaga en esa última acción. El envío a la apertura larga y imprecisa. La recuperación para Nicolai Marcussen. Y la bola acabó con ese lanzamiento con toda la dulzura del mundo de Juulia. que lleva la renta 3 este último tanto. El que pone el 13-10 en el luminoso 3 arriba para el Atlético de Madrid. Vamos a tomarnos un breve respiro y analizamos estos primeros 30 minutos de esta cita de la ida de los octavos de final de la VILAX. Eso es el Champions League de Balón mano. Gracias. 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 Bueno, pues los componentes de uno y otro equipo que ya sobre la pista para el arranque de la segunda mitad de este enfrentamiento. 13-10 en el marcador. Hemos cerrado el primer cuarto de esta eliminatoria. Quedan tres cuartos. Las estadísticas que nos ha dejado el primer periodo. Hay un aspecto que el Atlético de Madrid debería cuidar. Las pérdidas. Las nueve pérdidas. Sobre todo porque se han concentrado en ese tramo que antes apuntábamos de ese primer periodo que ha agilizado. En ese momento, además, que el equipo tenía su periodo numérica. Bueno, ahí se ha acercado Füxel Berlín. Ha llegado prácticamente a poner las tablas en el marcador. Habíamos la tabla de goleadores. Me engañé ya, así que Romero comanda en dicha tabla con tres tantos. Pero el Atlético de Madrid tiene que seguir sobre todo con ese trabajo defensivo. Lo comentaba Josep Massach. Ha tenido mala suerte en un par de rechaces, en un par de intersecciones de balón. Balones que había robado, que han salido divididos y que la fortuna ha sonreído al conjunto berlinés. Pero el camino es seguir trabajando en ese 5-1 y una escalma. La baja de Japska hace que su juego combinativo se resienta mucho. Prácticamente están buscando reiterativamente desdoblamiento desde el extremo izquierdo para emparejar. Pivote no por line con exterio defensivo. Las aportaciones en el juego dos contra dos. Pivote con la primera línea. En fin. Vamos a ver si el Atlético de Madrid mantiene el tono de los primeros 30 minutos. La bola ya en circulación, la bola ya en movimiento. Arranque del segundo periodo de esta cita. Actamos de final de la Vilaxe Champions League de Balomano. La bola para que juegue. Constantinettino y Grópulo. Esférico para Christoffersen. Lo dejo para Ike Romero. Bola y Grópulo. Esvenso ahora en Christoffersen en el lanzamiento. Y si no me equivoco es el primer tanto que consigue. Esvenso ahora en Christoffersen. En esa acción. Segundo tanto. Dos contra dos. Se quedó un poquito hundido el oponente. Vamos a ver cómo se queda muy atrás Joan Cañellas. Y eso le permite. Le llegara una zona cómoda de lanzamiento. Bola para que juegue el Atlético de Madrid. Y Grópulo para Nicolai Marcusen. Jugando con Kirin Acharov. La redonda para Ivano. Ivano que vuela para... Esa pinta de salto. Sufría la falta. Golpe Franco. Para el equipo Atlético. Jugará Joan Aguinagalde. Lo hace con Ivano Valich. Dejando para Nicolai Marcusen. Valich. El mago de Split. Enviando bola para Kirin Acharov. Kirin que busca en el extremo a Roberto García. Para Rondo. Bola para Acharov. El balón para Ivano. Ivano que filtra. Intentaba filtrarse en el entramado defensivo del equipo berlinés. Medía siete metros el banquillo Rojibanco. Al entender que la ayuda de Grópulo fue... Dentro de los seis metros. Mano arriba de los colegiados. Amenazando juego pasivo. Para Marcusen. Que se ha agarrado por Costa Tiricrópulo. Que recuerden... Tiene dos exclusiones. Está arriesgando mucho la Bursi Bursun. Porque la próxima echaría fuera del partido. Sancion de Jonas Kalman. Y los dos minutos. Para el exterior defensivo. Para Johannes Selin. Selin que llegó un poquito tarde al arranque sin balón de Jonas Kalman. Provocando el siete metros. Ya vemos la acción como efectivamente los pies de Johannes Selin. Dentro de los seis metros. Por esa acción ha visto los dos minutos de sanción disciplinaria. Bueno pues la exclusión de Johannes Selin. La superioridad numérica para el Atlético de Madrid. Cada vez disfrutará del lanzamiento de siete metros. Que va a ejecutar Joan Cañellas. La portería para Silvio Jaino Veta. Amagando Joan el tanto de Joan Cañellas. Que como decíamos está impecable en el lanzamiento de los dos. Tres de tres para el de Santa María de Palau Tordera. Muy seguro Joan Cañellas. Tercera superioridad numérica de la que dispone el conjunto rojo y blanco. Vamos a ver si es capaz de ampliar esa distancia. Catorce once en el marcador. Tres arriba para los huestes de Talan. Recibe el tiro y gráfulo. Allá va Constantín. Enviando para Christophersen. Sufriendo la falta de Roberto García Parrondo. Un 25 de superioridad para el equipo atlético. Recibe y gráfulo. Enviando para Svensson en Christophersen. Que se va a elevar bien ese lanzamiento. Y el tanto de Svensson en Christophersen. Mal negocio se calienta el brazo. Va a ser un error defensivo de Roberto. Arrancó sin balón. Svensson en Christophersen. Ahí lo vamos a ver como llega tarde. Y no hay respuesta de los jugadores que están atrás en la línea. Hoy además en el bloqueo de Pepnov. Y el Atlético de Madrid que sigue encajando goles en superioridad numérica. El cañanero de Lubec. Svensson en Christophersen que ya lleva tres. El que anota es otro de los brazos más poderosos del continente. Tiene lo claro. Repetida la acción del pase de Ivano Balic. El juego con dos pivotes. Creando siempre esa confusión en defensor central. No sabe si quedarse, si salir, si ir a una de las dos zonas. Lo aprovecha perfectamente el Macedonio para anotar. ¡Ay, bola para que fuego Jenny Pepnov con Igrópulo! Dejando para Christophersen. Todavía 27 de superioridad para el Atlético. Tostenlaen enviando para Igrópulo la acción. El canto de Igrópulo y la gestión de las superioridades también es un elemento. Ha sido fantástica de Phil Seberlin. Pero fíjate que todos errores individuales. Ahí salía a puntear Ivano Balic. Y se le marcha a su ponente por zona exterior. Un error gravísimo porque ahí no puede recibir ningún tipo de ayuda. La definición fantástica de Igrópulo con ese lanzamiento liftado. En toda casa aprovechando los últimos segundos de esta superioridad. Llegó al tanto de Jules Kalman. Además que no es un buen negocio el intercambio de goles en Super y en América. De hecho, en la segunda mitad llevamos... ¿Tres iguales? Sí, en apenas tres minutos. Decía Josep Massach en el descanso que el hecho de que dejasen golismos tan bajos a Phil Seberlin era una muy buena noticia. Es importante de cara a la vuelta. Recordemos que en caso de igualdad el equipo que más goles haya anotado fuera de casa es el que se llevaría a la eliminatoria. Jola para Kristoffersen. Enviando para Iker Romero. De acuerdo con el Guadalupe América. Lleva el vitoriano. La falta de... No podía falta, pero en todo caso para el Atlético. Viene la contra de Roberto. La otra venta de García Parrondo. Y la respuesta de Silvio Jainez-Betta. Jola para Phil Seberlin. Jola Iker. La acción de Iker. Y el tanto de Iker Romero. El cuarto para el vitoriano. Ahí vemos repetida la acción. Como esquiva el contacto de Jaco Coyun. En Cayetlo suelta ese balón. Engañando. Mamá Guital. 16-14. El cuarto para Iker que comparte... La condición de máximo goleador con Joan Cañellas. Vale el esférico para Ivano Valiz. Que filtra buscando los 6 metros. El tanto de Julen Aguina Galde. Muy bonita esa acción. Cuidado el saque rápido de centro de Ivano Incevic. Afortunadamente hay que repetir el saque de centro porque se iba como una bala el extremo. Servio. Hemos repetido la acción. La salida por el punto de hoy y como ese pase picado por dentro. Fantástico para Julen Aguina Galde. Una acción muy muy difícil de defender. Ante uno de los mejores pivotes del mundo. Se mezclan. Esos dos virtuosismos de esos dos poderes son realmente difíciles de defender. Creo que lo que están advirtiendo... Hay dos... Yo creo que son directivos de Fuchs de Berlín. Estos dos señores que están detrás del banquillo. Y es verdad que llevan... El delegado de la IHF. Están protestando. Y van protestando durante todo el partido. Pero es muy típico los equipos alemanes. Me acuerdo del Hamburgo siempre... El presidente siempre está a pie detrás del banquillo. Y no se puede dar esta situación. Ahora están detrás de la posición documentarista. Pero que no nos gritan a nosotros. Por eso digo que ahora las represalias no serán contra los colegiados. Bola para Iker. Dejado para Kristoffersen. El esférico para el gráfulo. Iker Romero. La salida de Iker Romero y el tanto de Iker. Iker Romero. Pues ahora... Todo el inicio de esta segunda mitad de Magnus Gall. Fíjate la acción. El salto de nueve metros. Esquiva la defensa, pero... Y sobre todo que en el comienzo del segundo periodo... Los equipos están anotando. Como antes decíamos, hay intercambio de goles. Pero uno de los principales de los... Argumentos de la primera mitad... La defensa atlética estaba... La defensa y portería estaba trabajando fantásticamente. Estaba consiguiendo mantener en guarismos muy bajos al conjunto alemán. Pero en el inicio de esta segunda mitad está cobrando... Empiezan cada uno de sus ataques, los berlineses. Se cae la pista. Esa última acción. El preparador de... El equipo de Fiuqse. Zagur Sigurdsson. Balón para Ivano. Valich que deja para Kirill. Recibe Ivano Valich. Ivano para Markussen. Allá va el junco. La bola para Kirill Lacharov. Encontrando a Ivano. Ivano para Kirill. La circulación de la bola. Aparece Markussen. Juega con Kirill Lacharov. Bola para Markussen. Defendido por Torsten Lajen. Esta vez en el golpe que... Sufrió su compatriota Nikolai Markussen. La acción de Torsten Lajen. Vamos a ver el... El bote de Odense que no hace prisioneros. La condición de compatriota vale de poco en este instante. La acción de Ivano Valich. La falta de Lajen. Y jugada Júlien Aguina Galde. La bola para Ivano. Ivano para Markussen. Brazo arriba de los colegiados. El lanzamiento de Nikolai Markussen. Metió manos para el despeje. Silvio Heino Veta. La acción de Nikolai. El lanzamiento de Markussen. Ya vemos la efectividad de los lanzadores. 31% para el Atlético de Madrid. 35% para Fuchs de Berlín. Y 2 de 5 para Nikolai Markussen. Y decimoprimera intervención para Silvio Heino Veta. Hay bola para Kristoffersen. El pase buscando a Ivano Valich. El tanto de Ivano Valich. Fíjate que ahora está concediendo muchísimos errores individuales. Los goles están viniendo por errores graves. En acciones uno contra uno. Un desmarque de nuevo por zona exterior. Un desmarque similar a la de Ivano Valich. Ivano Valich. Ahora por el extremo contrario. Y esos errores se están lastrando muchísimo al conjunto rojiblanco en este inicio de segunda mitad. Bola para Kirill Lacharov. Enviando para Nikolai Markussen. Jugando con Ivano Valich. Valich con Jonas Kalman. Arranca el sueco. Buscando a Julen. Se gira el lanzamiento de Julen. La bola que se ha marchado a la madera. Joder, estaba siendo agarrado Julen en el giro. Vamos. Muy espérico en la contra para Johannes Selim. Y el tanto de Selim para poner el 17 iguales. Habría que haber repetido esa acción. Pero tiene pinta de que a Julen le estaban agarrando seriamente. Bueno, pero en la contra ha conseguido anotar de nuevo. Desde el extremo derecho. Johannes Selim. Como decíamos, que momento de apuro. Y el público rojiblanco que responde. El momento más complicado del encuentro para los de Talandus y Bayern. Aumentan los decibelios. Como esa ventaja de tres goles con la que concluía. Ahí está la estadística en los últimos cinco minutos. El partido de 2-5. Para equilibrar las cosas en el luminoso. 17 iguales. Y el ánimo y apoyo de las gargantas hasta 7.835. Con este coso. Bola para Jures Kalman. Lo enviando para Nicolai. Markussen. Markussen que busca a Julen. El lastamento a Julen. El intento de Aguina Galde. Y la falta que ha cometido Borguelun. Ahí vemos la acción. El desmarque. Y el 7 metros por la acción defensiva de Borguelun. El internacional noruego va a haber relevo en la portería. Sale otro fantástico guardameta como es Peter Stogel. Es curioso que han señalado esta acción. Y no han señalado la anterior que era... Yo creo que más clara. Bueno pues a la portería Peter Stogel. El arquero Chico de Pilsen. La ejecución del lanzamiento de 7 metros para el de Santa María de Palau Torreira. Ahora Joan Cañellas. Allá va Joan. El lanzamiento de Cañellas. El tanto de Joan Cañellas en un 7 metros para Valientes. Permite al conjunto Rogi Blanco tomar la delantera. Ahí vemos el lanzamiento repetido. De nuevo en caída Joan Cañellas que se está dejando la vida en cada lanzamiento de 7 metros. 18-17. Una rima de nuevo para el equipo Rogi Blanco. Bola para Iker Romero que juega con el tiro y grópulo. Bola para Christophersen. Enviando para Iker. Iker Romero que intenta rendir este balón con toda la fortuna del mundo. Esa bola acabó en las manos de este hombre de Eugenio Pevnov que anota el 18 iguales. El Atlético de Madrid no está encontrando el sitio en defensa. Está concediendo situaciones de lanzamiento muy claras. De nuevo otro error defensivo. Otro error de cambio. Eugenio Pevnov completamente solo en los 6 metros. Bola para Lazaro. Enviando para Ivano. Ivano para Nikolai Markussen. Bola para Ivano Balic. Balic Camagra encuentra a Markussen. Se eleva Nikolai Markussen. Busca ayuda. El lanzamiento. Yola dentro. Yulen que está siendo el recurso ofensivo. Está ahora ganando perfectamente la escala. Ahí vemos ese error defensivo. Hubo toda la fortuna Pevnov porque al final Alconcilo Barres. Luego por cierto el lanzamiento es fantástico. Lo ha rectificado. Y hoy vemos de nuevo el desmarque de Yulen Aguinagalde. Corriendo la línea de 6 metros. Para batir posteriormente al guardaneta alemán. Lleva 4 ya Yulen. Y de nuevo una rima el equipo rojiblanca. Recibe Sleysore Kristoffersen. Dejando para Iker Romero. Ruge vista alegre. Juega Iker sufriendo la falta de Lina Skalman. Golpe blanco. Hola para Pevnov. Le ando con Iker brazo arriba de los colegiados. El tanto de Iker Romero. Fíjate se ha sacado un lanzamiento de cadera. Iker Romero ante Jakob Koyun. Dándole ese golpe de muñeca. Al final engaña completamente a Magnus Dahl. Que si no me equivoco no ha tenido ninguna intervención. Llevaba 9 al descanso. Y sigue llevando 9. Le ha encajado 9 goles. Y Jota en el diálogo con Deku y Koyun. Un 0%. De hecho el Fiukse lleva en 10 minutos 9 goles. La intervención de Jainabeta. El balón para Fiukse de Berlín. Bola para el equipo alemán. El esférico para Iker Romero. Jugando para el primero. Ahora se necesita más que nada que alguien tire del carro. El partido ha cambiado diametralmente. Y ahora es el Fiukse de Berlín el que lleva completamente la iniciativa. Bola para el equipo atlético en esas acciones de Kristoffersen. Que permite la recuperación rojiblanca jugando Ivano Balic. Enviando para Joan Cañella. Se hallaba Joan. Encarando a su par. Forzando la acción. Sufriendo la falta. Golpe Franco. Fusión Iprenov que manda a secar la zona donde ha caído para permitir esto. Precisamente efectuar los cambios. Ataque y defensa. Borguelun y Torstenlein. Balón para el Atlético de Madrid. Vendenis Spaljaric. 35% de efectividad en la portería para Silvio Jainez-Beta. Este de 35. 9 de 33. 27% para Magnus Dahl. Bola para Ivano. Recibiendo el croata. Enviando para Joan Cañellas. Deja para Ivano Balic. Balic para Juna Skalman. Allá va el sueco. Jugando con Kiri Lachanov. Lachanov que devolvía para Joan Cañellas. Se le va Lachanov en lanzamiento. La bola que se marcha a la madera. Esférico para Fugse. Montando contragolpe. Recibe Johan Eshelim. Y el tanto de Johan Eshelim. Para después de muchísimos minutos poner por delante el luminoso conjunto de Fugse. Hemos repetido el contraataque. El pase perfecto. Perfecto de Svensson en Kristoffersen. La definición de Selim. 19-20 en el marcador. El parcial en esta segunda mitad es de 6-10. La acción de Ivano Kirill que abre. Busca Roberto Lachamento. Roberto dentro. 20 goles. El Atlético de Madrid tiene que recuperar sensaciones en defensa. Tiene que volver a poner ese punto de intensidad y de agresividad que tuvo en la primera mitad. Porque está concediendo muchísimas acciones claras. Está jugando muy cómodo Fugse de Berlín. En esas circunstancias poco está pudiendo aportar el guardameta noruego. Bola para Konstantini Grópolar filtrando. Bola buscando Eugenie Pefnoff. El lanzamiento de Eugenie Pefnoff. Y es que cada ataque de Fugse de Berlín se está cobrando peaje. 20-21. Hemos repetido la acción. El pase picado precioso sobre Pefnoff. Que es un sensacional lanzador de los 6 metros. Finalizador soberbio. Fantástico. Bola para Ivano. Recibe Roberto. Y Lacharo juega con Jonas Kalman. La bola para Joan Cañellas. Recibiendo Ivano Balic. Ivano para Joan. Cañellas fuerza la acción. Dejando el pase. El hace punto dentro. El pase de Joan Cañellas. Vale una entrada. Fantástica la acción de Joan Cañellas. La pinta punto fuerte. Cómo ha sacado el pase por detrás de la cabeza. Aquí lo vamos a ver. Cómo pinta punto fuerte. Alcantini suelta el balón por detrás de la cabeza. Ante ese desmarque. Una vez más de Julen Aguinalde. Vención iguales. La bola para Kristoffersen. Creo que Talán debe variar. Sistema defensivo. 6-0. 6-0. Cambiaron 5-1 sobre uno de los laterales. Algo que permita variar el juego combinativo. Porque están anotando con muchísima comodidad. Con muchísima facilidad. Y hay que intentar romper esa dinámica. Que lleva ahora mismo el conjunto berlinés. Que está anotando. O consiguiendo situaciones claras de lanzamiento. Al menos en cada una de las situaciones. Anotó. El tanto del equipo. Del Fugse. Poniendo el 21-22. Se para el juego. Hay que secar la pista. Ahí ven las estadísticas de anotación. Los máximos goladores. Para Iker Romero. Bola para que juegue el equipo rojiblanco colchonero. El balón para Ivano. Recibe Kiri. Lanzamiento de Kiri Lachanov. Rechace para Johannes Schelling. Balón para Fugse. Cuando vamos a llegar al Ecuador. De esta. Segunda mitad. El Atlético de Madrid. Que no está encontrando. Ni mucho menos cómodo. En estos. 15 minutos que llevamos. Segunda parte. La bola para que juegue. Es Ben-Soren Kristoffersen. Hemos visto esa acción. El choque entre Julen, Aguina Galde. Y es Ben-Soren Kristoffersen. Luego ha repetido la acción. Acción de Julen. Si lo ven los colegiados. Le pone el antebrazo derecho. Al rostro de Sven-Soren Kristoffersen. Una acción muy peligrosa. Del pivo a Tirundarra. Me lo han perdonado los dos minutos. Pues sí. Esa acción. Del bueno de Julen. Era merecedora de dos minutos. Afortunadamente para el equipo. Colchanero no lo han visto los internacionales franceses. Bola para Iker Romero. La falta de Juna Skalman. Jugará Eugenio Pefnoz. Enviando para Iker Romero. Se eleva Iker. Lo intenta. Falta que cometía la defensa rojiblanca. Sobre el vitoriano. Vamos a ver repetidas acción. Creo que se ha hecho daño en el contacto por detrás de Julen. Jueve Iker Romero. Un hiroso de pasivo. Se eleva Iker. Intentaba hacerlo. La falta de Jacob Goyun. De nuevo a la infracción. Recibe Iker. Iker en el adaptamiento. Y el tanto de Iker Romero. Que se está marcando un partido fantástico. Y además en esas acciones se está encarando. Está rectificando siempre. Saliendo por su punto débil. Y escondiendo mucho el brazo. Magnus Dal que no está acertando a detener ningún lanzamiento. Del conjunto alemán. Y eso está lastrando muchísimo al Atlético de Madrid. Bola para Joan Cañellas. Se eleva ya en el adaptamiento de Joan Cañellas. El tanto de Joan Cañellas. No hay que olvidar un detalle. Es un partido de vuelta. Sí, quedan todavía 60 minutos más lo que resta en este encuentro. La efectividad. El escénico para que juegue Iker Opulo. Con Iker Romero. La bola para que maneje Kristoffersen. Iker Romero dejado para el tiro. Iker Opulo. Ven hasta papá. Se penetra el ruso. Viene el adaptamiento. Y el tanto del tiro. Iker Opulo, insisto. Cada uno de los ataques de Fuchs de Berlín. Está haciendo gol. En esta segunda mitad no ha tocado ni un solo balón. Dan Nuzdal. Ahí hemos repetido esta última acción. 14 goles en 16 minutos. Desde luego las estadísticas de Molo de Dora. 14 de 14. Es un negocio complicado. Bola para que juegue Joan Cañellas. Enviando para Kirin Lachanov. Recibe Joan Cañellas. Joan para Ivano. Allá va el mago. Allá va Valis. Enviando para Lachanov. El balón para Joan Cañellas. ¡Dentro! El tanto del Internacional Español. 23-24. El testigo ofensivo. La responsabilidad. Joan Cañellas en las últimas acciones. Pero el Atlético de Madrid necesita aporte en defensa. Necesita robar balones. Necesita que Magnus Dal entre en el partido. Porque solo el ataque no puede vivir el conjunto rojo y blanco. Al suelo Iker Romero. La acción de Jonas Cañellas. Van a dar la alley. ¡Vaya! 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 ...de la contra... ...aparece... ...y un Eskalman... ...allá va el sueco... ...Jáine Feta... ...Silvio Jáine Feta... ...y que como siempre... ...le sobra algún que otro gestito... ...y pero hay que reconocer... ...que la parada es... ...la izquierda saca ahí adelante... ...la parada es... ...cosa seria... ...la intervención de Silvio Jáine Feta... ...el balón para Iker Romero... ...enviando para el glápulo... ...Iker Romero deja para Kristoffersen... ...la bola para el tiro y glápulo... ...allá va Konstantin... ...encontrando a Iker Romero... ...Iker que filtra bola buscando a Eugenio Pevnov... ...y el tanto de Eugenio Pevnov... ...que está haciendo un daño... ...terrible... ...insólito... ...pero fíjate es que está moviéndose con mucha tranquilidad... ...fíjate como viene desde el lateral contrario... ...efectúa ese bloqueo dinámico... ...el desmarque no puede llegar ahí nunca... ...en Joan Cañellas... ...y define fantásticamente... ...23 a 25... ...dos arriba Fuchs... ...y es que ya lleva 15 el conjunto alemán... ...en estos 18 minutos... ...y 45 segundos que llevamos de segunda mitad... ...ah, el bala para Kirill Ocharov... ...dejando para Imano Malic... ...y bala para Joan Cañellas... ...Cañellas para Kirill... ...tiro que busca Joan... ...allá va Cañellas... ...Cañellas enganchado en la falta por Thostenlein... ...golpe franco, balón para el Atlético... ...recibiendo Joan Cañellas... ...allá va Joan... ...Joan que busca a Julen... ...agarrado por Thostenlein... ...o por Christopherson... ...efectivamente, Thostenlein había salido a buscar a... ...a Joan Cañellas... ...seca la pista en la zona donde ha caído... ...y Julen Aguinagalde... ...la segunda mitad Alberto... ...que pinta mal... ...solo hay que ver el parcial... ...de 10 a 15... ...en estos... ...19 minutos que llevamos de... ...segunda mitad... ...sobre todo porque el Atlético de Madrid no ha encontrado su sitio en defensa... ...ha permitido... ...desde el inicio anotar con mucha comodidad... ...no ha entrado tampoco Magnus Dal... ...a colaborar con la defensa... ...bola para Ivano buscando la colgada... ...la intervención de Silvio Jaina Veta... ...en una fantástica acción del Atlético de Madrid... ...con Ivano poniendo la bola en el tejado para que volase... ...Yunas... ...pero también está apareciendo el internacional alemán... ...que ya lleva 15... ...bola para Ingrópulo... ...dejando para Johan Esselin... ...bola para Konstantin Ingrópulo... ...enviando para Iker Romero... ...Johan Esselin... ...y Iker Conigrópulo... ...allá va el Ruso en la penetración... ...el lanzamiento al travesaño... ...balón para el Atlético... ...la recuperación del Inchele... ...pero hay falta, sí, sí, sí... ...Yennipe Pernoff arrolló a... ...Johan Cañellas... ...en el inicio del contraataque... ...bola para... ...Johan Cañellas... ...jugando con Jure Lagina Galde... ...recibiendo el Macedonio... ...que se eleva al lanzamiento... ...la respuesta de Silvio Jaina Veta... ...esta es la segunda mitad... ...el problema cuando no... ...cuando no defiendes bien... ...cuando... ...eh... ...no estás dominando desde atrás... ...la portería no suma... ...eh... ...cargas de enorme responsabilidad... ...también a... ...a tu ataque... ...a tu juego ofensivo... ...y esto... ...evidentemente... ...lastra mucho porque... ...cada error... ...se maximiza... ...y en este sentido encima... ...Jaine Veta está con unos números fantásticos... ...16 intervenciones... ...en fin... ...balón para que juegue Fuchs... ...están todavía casi 10 minutos... ...para cerrar este enfrentamiento... ...con bola para Christoffersen... ...el balón para Igrópulo... ...jugando con Iken Romero... ...bola a Christoffersen... ...se eleva a Christoffersen... ...dejando para Igrópulo... ...recibe Iken... ...allá va el victoriano... ...buscando el extremo... ...a Johannes Selim... ...la acción de Ivano Balic... ...se duele... ...Johannes Selim... ...habría que ver la repetición... ...aquí lo vamos a hacer... ...y tiene pinta de que... ...sí de que Ivano Balic... ...la roya... ...estaba ya en el aire... ...el extremo alemán... ...bueno, ahora en diálogo con el... ...colegiado francés... ...bueno, pues... ...la situación que... ...se tercia... ...peliaguda... ...aún más... ...insistimos, esto es... ...la nobleza del balomano continental... ...y ninguna cita... ...va a ser fácil... ...con lanzamiento de 7 metros... ...lo va a ejecutar Iván Ninchevich... ...el tanto de Iván Ninchevich... ...renta de 3 para Fuchs... ...y si había un momento... ...para que sonasen las alarmas... ...señoras y señores... ...ya es este... ...yo creo que ha sonado hace muchos minutos... ...porque el parcial sigue aumentando... ...el parcial es de 10 a 16... ...sobre todo que está encajando goles... ...con muchísima facilidad del... ...conjunto rojo y blanco... ...la falta que sufrir Iván Valiz... ...juega Julen... ...decibe Iván... ...la bola para Kirill Lacharov... ...enviando para Julen... ...y tende a girarse... ...es agarrado... ...la falta sobre Julen Aguinagalde... ...esférico para el equipo rojo y blanco... ...volve Nikolai Markussen... ...se sienta... ...Iván Ovalic... ...hay bola para Joan... ...con Markussen... ...buscando a Kirill Lacharov... ...el macedonio... ...juega con Markussen... ...Markussen de nuevo para Kirill... ...falta... ...y golpe franco para el equipo rojo y blanco... ...consiguiendo una buena superioridad... ...pero... ...se anticipó un Incevic desde el exterior... ...para obstaculizar ese último pase... ...el tanto que consigue... ...Jom Cañellas... ...hoy el alquimista... ...se está convirtiendo en el... ...elemento que intenta transmutar en oro... ...está tirando del carro... ...el central internacional español... ...el campeón del mundo... ...bola para Kristoffersen... ...jugando con Igrópulo... ...bola a Johan Selim... ...esférico para Kristoffersen... ...recibe Iker Romero... ...allá va Iker... ...Iker la falta... ...golpe franco... ...siete y medio para llegar al final... ...tos arriba para Fiusse... ...repetida la acción el golpe franco... ...la falta de David Evis... ...un somalón que busca... ...Eugen Ipefnov... ...la falta que cometía... ...Jakob Goyun... ...y golpe franco... ...la conexión entre Iker y Ipefnov... ...está haciendo muchísimo daño... ...sobre todo porque... ...en esas acciones de golpe franco... ...el avanzado marcha zona lateral... ...ese dos contra dos en el centro... ...se juega con muchísimo espacio... ...y ahí está sacando mucho provecho... ...Kyuse de Berlín... ...del talento de... ...Jakob Goyun... ...bola para Iker... ...el lanzamiento en el blocaje... ...de Joan Cañellas... ...el esférico para que venga la carrera... ...Mario Zwerkevich... ...allá va el polaco de Lubin... ...enviando bolas para Jakob Goyun... ...esférico para Joan Cañellas... ...o rápido Fiusse en el repliegue defensivo... ...cortó la posibilidad de lanzamiento... ...del Atlético de Madrid... ...se ve como el tiempo se va agotando... ...ay, esférico para Joan... ...allá va Cañellas penetrando... ...falta... ...esa acción de Joan Cañellas... ...para con cruce de palabras... ...lo vemos la salida a punto débil... ...el empujón de Pevnov... ...el tome Grúpulo que insistimos... ...tiene dos exclusiones... ...lo lleva desde la primera mitad... ...está aguantando perfectamente... ...el internacional ruso... ...y lanzamiento de siete metros... ...que va a ejecutar... ...Juan Cañellas... ...en la portería... ...Silvio Jainez-Beta... ...en la ejecución Joan... ...allá va Cañellas... ...el lanzamiento de Joan Cañellas... ...dentro... ...y es que nadie le puede poner un pelo... ...el partido de Joan hoy... ...no más segurísimo... ...los siete metros... ...no ha errado ninguno... ...el Atlético de Madrid... ...de nuevo en superioridad numérica... ...reducido la diferencia... ...tan solo un gol... ...la bola para el Ciri Grúpulo... ...jugando con Johan Celic... ...lo está Ciri Grúpulo... ...dejando para Salic de nuevo... ...bola y Grúpulo... ...y Grúpulo para Salic en el Tullamía... ...viene el lanzamiento... ...el balón será para el Atlético de Madrid... ...jugará más brutal... ...buscando compañeros... ...encontrado a Joan Cañellas... ...viene a la carrera Joan... ...la bola para Jurkevi... ...dentro... ...Marius... ...bueno, será el Atlético de Madrid... ...que empata el partido... ...escuérdense lanzamiento... ...muy arriesgado... ...Johannes Selic... ...prácticamente no habían transcurrido segundos... ...esa inferioridad numérica... ...y vemos la apertura... ...de contraataque de Magnus Dal... ...y la definición fantástica de Marius Jurkevi... ...del Internacional Polaco... ...bueno, pues acaba de entrar en ebullición... ...el caso de Vistalegre... ...la bola para Kostandiri Grúpulo... ...para enfriar las casas... ...el tiempo muerto que solicita... ...Nagur Sigurdsson... ...y el momento de respiro... ...escuando a Nagur Sigurdsson... ...muy para encima lo que... ...se oye son las pergantas... ...de la insala rojilanca... ...más de 7.000... ...los que hoy se han dado cita... ...en Calabanchel... ...en Calabanchel... ...en Calabanchel... ...en Calabanchel... ...hay muy pocos capaces de hacerlo... ...como el Atlético de Madrid... ...retrotrayéndonos más... ...del antiguo Ciudad Real... ...que la esencia es... ...la misma... ...bola para Kristofersen... ...enviando para Borgelun... ...ahí esférico para el Tiri Grúpulo... ...jugando con Borgelun... ...a llama el noruego... ...forzando la acción... ...sufrendo la falta... ...Gol de Franco... ...todavía 37 segundos... ...35 de superioridad numérica... ...balón importantísimo... ...el balón para Higrúpulo... ...hasta que Higrúpulo en el lanzamiento... ...la bola que se va a la madera... ...el rechace... ...ara con muchísima fortuna... ...el tanto de Torstenlein... ...el lanzamiento de Torstenlein... ...inapelable... ...estaba vencido... ...de lado contrario... ...habíamos repetido el lanzamiento de Higrúpulo... ...el rechace que acaba en las manos... ...del tibote de Anés... ...y el que anota ahora es el Atlético de Madrid... ...Kirino Tzárov... ...cuando va a recuperar a jugador excluido... ...el FIUXE de Berlín... ...está bien ejecutada la superioridad numérica... ...al tanto de Macedonio... ...que ha entrado ya en los últimos cinco minutos... ...con 27 iguales... ...y con la voz con el rugir de la garganta... ...de esos que veíamos... ...como grandes protagonistas... ...en el tramo final de este partido... ...que llegan igualados... ...Atléticos... ...y Berrineses... ...recibiendo bola... ...y que Romero... ...el vitoriano dejado para Cristófus... ...el que viene arrancando... ...viene ese lanzamiento... ...la bola para el Atlético de Madrid... ...intervención de Magnus Dahl... ...fundamental... ...esférico para Joan Cañellas... ...juega Joan... ...Joan que envía para Jurkevic... ...abriendo busca extremo... ...la vida... ...y dentro... ...28-27... ...y los colegiados fanáticos... ...que han perdonado... ...esa exclusión... ...de Spoliarich... ...en la acción de Joan Cañella... ...la vida fantástica... ...la definición... ...por cierto... ...Kirili... ...y Silvio Jainez-Beta que están... ...bueno, pero Silvio Jainez-Beta es habitual... ...sí, sí... ...porque ha hecho algún gesto... ...en alguna intervención... ...y Kirill Lachanov... ...se lo estaba recriminando... ...bola para Iker... ...con Kristoffersen... ...dejando para Iker Romero... ...aprieta la defensa... ...Rosil la alcalación de Iker... ...la falta de Lovidevis... ...golpe franco... ...tres y medio... ...la amenaza de pasivo... ...brazo arriba de los colegiados franceses... ...pero tiene razón... ...la defensa de Rojiblanca... ...bola para Iker... ...Razamento de Iker Romero... ...el espíritu que tocó... ...un defensor rojiblanca... ...seguirá poder del equipo berlinés... ...Luego Beñinchevich... ...es Besson en Kristoffersen... ...buscando la recuperación... ...de la recuperación... ...fuega... ...Juan Cañellas... ...dejando para Roberto... ...dentro... ...29-27... ...fuega Selin... ...deja para el tini... ...me lo culo... ...la bola para Iker Romero... ...allá va Iker... ...se elevaba... ...a sufrir la falta de... ...Maril Jurkiewicz... ...que restan tres minutos... ...na poco entiendo... ...el fixe de Berlín... ...que está entrando al juego... ...esa velocidad... ...ese ritmo... ...en un partido que llevaban... ...perfectamente controlado... ...y que sabe que restan... ...60 minutos... ...está... ...acelerando las acciones... ...y eso está permitiendo... ...al Atlético Madrid... ...entrar en ebullición... ...la falta de... ...David Devis sobre... ...Iker Romero... ...el tiempo muerto... ...que solicita... ...Dabur Sigurdsson... ...porque como decía Alberto... ...ha enloquecido... ...Fugse... ...y ha permitido... ...que el Atlético de Madrid... ...se aumente la intensidad... ...ha entrado... ...el Pantel es de 5-1... ...del 24-26... ...al 29-27... ...y las indicaciones... ...de Agur Sigurdsson... ...sí que no entiende... ...como su equipo... ...no está contemporizando... ...en estos minutos... ...finales incluso... ...llegando al límite... ...del juego pasivo... ...porque... ...la dejaban... ...una renta cómoda... ...ellos han seguido... ...buscando con insistencia... ...ahí le ha podido perdonar... ...a Ninchevic... ...por ese contacto... ...que podía haber sido castigado... ...con sanción disciplinaria... ...pero... ...Fugse Berlín... ...que no ha bajado un ápice... ...la intensidad... ...está jugando... ...con la misma velocidad... ...y eso le ha permitido... ...pues al Atlético de Madrid... ...de endosarle ese parcial de 5-1... ...y balón para el Grópulo... ...algo más de dos y medio... ...bajamos el telón... ...recibe el Ruso... ...la acción de Grópulo... ...estaba invalidada... ...estaba invalidada... ...había pitado pasos... ...el árbitro de fondo... ...joda para el equipo Berrinés... ...juegan los corros... ...Recito Borgelún... ...ahora con doble pivote... ...el equipo de Fugse... ...oha la Johan Stellin... ...empeando para el Grópulo... ...Borgelún... ...la acción de Borgelún... ...si levantan los brazos... ...que ahí ya lo acaba de levantar... ...hola porque... ...el rival... ...algo tímidos han estado... ...Guarai Grópulo... ...allá va... ...Constantin... ...la respuesta de Magnus Dahl... ...que hacen las contras... ...el vio... ...de Jurkiewicz... ...ahora hay que correr... ...en el repliegue... ...recibe Uyeni Pevnov... ...la acción de Pevnov... ...el tanto de Uyeni Pevnov... ...y Jurkiewicz que ha buscado... ...el pase en contraataque... ...cuando tenía dos compañeros... ...solos en la línea de seis metros... ...bueno y ahora se le llevan los demonios a... ...Atalán... ...Atalán Dusevállev con Mario Jurkiewicz... ...balón para el Atlético de Madrid... ...minuto y medio para el final... ...el esférico para... ...Nicolai Markussen... ...recibiendo a Joan Cañellas... ...juega Markussen... ...con ataque es fundamental... ...insistimos... ...hay vuelta... ...el esférico para... ...Joan... ...recibe Markussen... ...allá va Joan Cañellas... ...enviando bola... ...buscando a Julen... ...va al suelo... ...la falta de Denis Spoljaric... ...golpe franco... ...ha que secar la zona... ...donde ha caído Julen... ...el Atlético de Madrid... ...que tiene que asegurar este balón... ...restan apenas un minuto... ...y seis segundos... ...y el ínclito... ...Silvio Jainerreta... ...que es un fantástico guardameta... ...pero... ...como algún otro... ...grandísimo guardameta... ...le sobran algunos gestos... ...titi... ...es de la misma escuela que... ...yo no quería dar nombres... ...sí, pero bueno... ...es evidente... ...son de la misma escuela... ...tanto... ...hay alguno... ...que me cae a mí muy bien... ...por Islandia también... ...sí, sí, sí... ...también es... ...buena... ...la verdad que es una... ...por algún motivo... ...eh... ...ciertos hábitos... ...es curioso que nosotros... ...en España hemos tenido... ...grandísimos porteros... ...y ninguno... ...ha tenido ese tipo de actitudes... ...o esos gestos... ...o ese continuo... ...eh... ...gesticular... ...y hablar con los colegiados... ...lo más paradójico... ...es que son tres grandísimos... ...guardametas... ...eso nadie lo duda... ...bola para Joan Cañellas... ...la acción de Cañellas... ...se inhiben los franceses... ...de decisión alguna... ...y viene... ...Spolyaric... ...atacando... ...dejando para Borgelún... ...ahí bola para Igrópulo... ...cuarenta y cinco segundos... ...para el final... ...con balón para... ...Iohane Selim... ...y Grópulo... ...Borgelún... ...bola para Iker Romero... ...allá va el Internacional español... ...sufriendo la falta... ...bueno, a ver ahora... ...los colegiados... ...vienen los cambios... ...goyuna la cancha... ...están apenas... ...30 segundos... ...pero recordemos... ...quedan 60 minutos... ...sintimos que no es por... ...ser pesados... ...pero que es así... ...que quedan 60 minutos... ...el próximo fin de semana... ...ha secado la pista... ...momento de respiro... ...vamos a ver cómo... ...el finalista... ...y cómo... ...el balón que... ...espera que creo que... ...sería a los jugadores de Fiukse... ...que se fuese un poco más... ...estricto, eh... ...sí, a la hora de secar... ...la zona donde ha caído... ...bueno, pues el balón para Fiukse... ...a la cancha... ...Roberto García... ...para Rondo... ...se sentaba Kiri Lachanov... ...bola para Iker Romero... ...allá va Iker... ...tentaba la base Iker Romero... ...pedía pasos... ...el banquillo atlético... ...había falta sobre el vitoriano... ...la boda para Thastenlaen... ...cuando con Borgerun... ...allá va el noruego... ...dejando para Igrópulo... ...el lanzamiento de Igrópulo... ...el rechace para Iker... ...y el tanto de Iker Romero... ...es que, de luego, el tema de los rechaces... ...Todos, absolutamente... ...todos los rechaces del encuentro... ...han ido a manos de... ...jugadores berlineses... ...no ha tenido absolutamente nada... ...de intensidad... ...pero en este caso sí que ha ido... ...hay un punto de fortuna... ...en seguida... ...Yunas... ...Yulian entre 1 y 2... ...Kani... ...Edu... ...Kiro... ...y Roberto... ...en seguida desde el centro empezamos... ...empieza a atacar tú... ...si sale el tercero... ...dale a Yunas... ...Yunas empieza... ...y los tipos de apoyo... ¡Vamos, vamos, gol! ¡Venga, venga! ¡Hay que meterla, vamos! ¡Alentín! ¡A ganar! Primer detalle... ...quedan 10 segundos... ...los cinco como parecía... ...reflejado en el marcador... ...que veían sobreimpresionado... ...y tanto de Iker... ...que ya lleva ocho... ...bueno pues... ...la última bola para el Atlético de Madrid... ...a la cancha Du Fernández... ...que será que ponga el esférico movimiento... ...habrá que correr... ...ahí va Joan Cañellas... ...cruzando pista Joan... ...encontrando a Yunas Kalman... ...Yunas para Joan... ...la acción de Joan... ...buscaba a Du Fernández... ...hay falta sobre Du Fernández... ...para acabar... ...y lo habrá que buscar... ...el último lanzamiento... ...con el reloj a cero... ...bueno... ...evitar el golpe franco... ...en esa situación hay que... ...trasladar el balón... ...lo más rápido posible... ...muy deprisa para evitarlo... ...exacto... ...y en el momento que hay un contacto cerca... ...soltar el balón... ...porque si no se acaba el tiempo... ...bueno pues irá... ...Joan Cañellas... ...intentando hacer una... ...Carlos Ruesga... ...que es un especialista en esta suerte... ...allá va Joan... ...el lanzamiento de Joan Cañellas... ...se estrelló... ...contra la muralla del conjunto de Fiukse... ...en la última de las acciones de este partido... ...la ida de los octavos de final de la Vila... ...Champions League de Balomano... ...29 iguales... ...todo quedará para... ...su resolución en tierras berlinesas... ...donde lo primero que sabemos... ...con toda certeza Alberto... ...es que le espera un infierno... ...al Atlético de Madrid... ...sí como todas las canchas alemanas... ...además en estos partidos... ...de Liga de Campeones... ...de la máxima competición continental... ...el Atlético de Madrid... ...que no le queda otra que ir a ganar... ...efectivamente... ...además pendientes... ...29 goles ha anotado Fiukse... ...que son unas cifras... ...una cifra... ...sobre todo 19... ...en esa segunda mitad... ...el Atlético de Madrid había... ...dejado de tener unos escasos... ...10 goles al conjunto berlines... ...en la primera mitad... ...pero en la segunda... ...la defensa se ha atascado... ...el equipo alemán... ...ha atacado muchísimo mejor... ...sobre todo esos espacios... ...que quedaban detrás... ...en la línea de 6 metros... ...Yu Jenny Pevnoff ha sido... ...un peligro constante... ...no ha podido en ningún momento... ...en el aspecto positivo... ...que 14 de esos 19... ...han sido en los primeros 16 minutos... ...efectivamente... ...y que el Atlético de Madrid... ...más se ha sobrepuesto... ...a una situación complicada... ...cuando vemos las estadísticas... ...de todas esas 12 pérdidas... ...del conjunto rojiblanco... ...conjunto rojiblanco... ...que ha estado... ...12 minutos con un jugador más... ...eh... ...sí, sí... ...eh... ...perdón... ...eh... ...ahí vemos las... ...eh... ...perdón... ...cuatro excursiones... ...ha sufrido... ...seis minutos más... ...seis minutos más... ...con un jugador... ...más en canche... ...no lo ha podido aprovechar... ...y de hecho no ha dejado bien... ...las superidades del equipo Atlético... ...estadísticamente hablando... ...ha sido un aspecto que... ...no ha manejado bien el equipo rojiblanco... ...en todo caso... ...mucha de las fortunas del equipo Atlético... ...en ese enfrentamiento por Berlín... ...va a tener que pasar por el Buenacerde... ...quien ha sido el mejor de los rojiblancos hoy... ...con Joan Cañellas... ...que es quien está creo con Lourdes García Campos... ...así es... ...con el hombre que ha tenido que tirar del carro... ...al final del partido... ...Joan... ...¿qué ha pasado... ...qué ha pasado después del descanso? Bueno... ...ellos juegan bien también... ...y son un buen equipo... ...pero creo que tenemos que haber ganado... ...no hemos jugado... ...eh... ...yo creo que hemos jugado bien... ...pero hemos hecho errores quizá... ...de... ...de novatos quizá... ...porque muchos de los goles que nos han metido... ...han sido... ...por rebotes... ...que... ...que bueno... ...salíamos todos con las ganas... ...al contrataque para meter uno... ...y nos olvidamos de cogerlo... ...y luego pues errores tontos... ...quizá más en la primera parte... ...pero que... ...quizá era cuando estábamos jugando mejor... ...y que teníamos el partido para irnos... ...y bueno... ...pues no lo hemos sabido hacer bien... ...pero bueno... ...queda... ...queda un partido entero ahí... ...que se puede ganar... ...estamos con confianza... ...creo que... ...entre la gente que ha venido hoy... ...a darles gracias... ...y que... ...que vengan en cuartos... ...porque estoy convencido que el equipo va a pasar... ...ojalá que sea así... ...pero la intensidad... ...la agresividad... ...que habéis demostrado en la primera parte... ...ha desaparecido en la segunda... ...y ellos sin embargo... ...cada acción que ejecutaban... ...gol... ...sí nos han jugado muy bien... ...su pivote nos ha hecho muchísimo daño... ...Iker... ...el gran Iker ha jugado muy bien... ...ha... ...ha cambiado su manera de jugar... ...y la verdad que lo está haciendo genial... ...y nos ha hecho mucho daño con el pivote... ...y bueno, quizá... ...ah... ...vuelvo a lo mismo... ...creo que no hemos sabido romper el partido... ...cuando teníamos la ocasión... ...y luego con las... ...ganas y ansias de salir al contra de ataque... ...para... ...para hacer un gol más... ...y un gol más... ...pues... ...han hecho que hemos perdido muchos balones... ...y muchos goles de rebote... ...pero vamos que... ...que hemos jugado bien... ...creo que... ...que se puede ganar ahí perfectamente... ...tenemos equipo y confianza... ...100% con los compañeros... ...lo que pasa es que no va a ser fácil... ...vais con un empate... ...y ellos allí en su casa... ...y con lo que aprieta además el público alemán... ...va a estar complicado... ...va a ser complicado... ...pero... ...para pasar a... ...a octavos... ...a cuartos, perdón... ...sabemos que lo iba a ser... ...si hubiésemos ganado de tres... ...también no hubiese sido igual de complicado... ...y si no que se lo pregunten... ...a los de León... ...así que al final... ...el resultado... ...es importante... ...pero evidentemente se va a decir todo ahí... ...muchísimas gracias y mucha suerte... ...muchísimas gracias...